En la actualidad, Meche Carreño vive en Los Ángeles, California, con su nuevo esposo Daniel, a quien conoció en Francia. Tras pasar una temporada en París, donde aprendió el idioma francés, el cual habla a la perfección. Vive retirada del cine, pero siempre requerida para hacerle reconocimientos y homenajes, sobre todo en los festivales más prestigiosos de México.